Final, arranca este juego. Los palmeras están acá. El premio que hay, si o si es un viaje a Catar, ustedes son ocho y alguien seguro lo tiene. O sea, las cosas están lindas para que alguien disfrute cerca de la selección. El Mundial, ¿quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Julio que levanta la mano. Julio que volvió. Pero antes de empezar y por el viaje al Mundial, en la pantalla del 13. Sí, Jorge, querés, ¿eh? Sabés lo que viene. ¿Sí saben todos? ¡Escuchen! El viernes juega la selección, pero hoy alguien viaja a Catar. Alguien gana. Será Tomás, será Carlos, Juna, bailés Jorge, Micaela, Juan de Tire. O Julio, pienso. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! 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 Uno de ellos va a estar haciendo esto mismo, pero al lado de la selección. En Qatar, viendo el himno, viendo al equipo jugar cuartos.